¡Un grito de júbilo! ¡Quien vive! ¡Gózate de su presencia! ¡Queremos vino del cielo! ¡Postos! Yo quiero más del posto que viene del cielo Yo quiero más del vino nuevo del Señor Yo quiero más del posto que viene del cielo Yo quiero más del vino nuevo del Señor Hazme un don de nuevo, llena hoy mi vida El posto, el vino nuevo del Señor Hazme un don de nuevo, llena hoy mi vida El posto, el vino nuevo del Señor ¡Cuántos tienen un grito de alegría! ¡Dos! Yo quiero más del posto que viene del cielo ¡Dígalo! Yo quiero más del vino nuevo del Señor ¡Quiero más! Yo quiero más del posto que viene del cielo Yo quiero más del vino nuevo del Señor ¡Dígalo! ¡Hazme! ¡Hazme un don de nuevo, llena hoy mi vida El posto, el vino nuevo del Señor ¡Hazme un don de nuevo, llena hoy mi vida! ¡Hazme un don de nuevo, llena hoy mi vida! ¡Hazme un don de nuevo, llena hoy mi vida! ¡Hazme un don de nuevo, llena hoy mi vida! ¡Hazme un don de nuevo, llena hoy mi vida! ¡Hazme un don de nuevo, llena hoy mi vida! ¡Hazme un don de nuevo, llena hoy mi vida! ¡Hazme un don de nuevo, llena hoy mi vida! ¡Hazme un don de nuevo, llena hoy mi vida! ¡Hazme un don de nuevo, llena hoy mi vida! Como David yo te alabaré Señor, es mozo que hace mi cielo rey, como María con el bandero te exaltaré mi rey. ¡El mozo! ¡Y a su nombre!